¡Hey! ¿Qué es la gente? ¡Nos están las reacciones humanas! Hoy en día son las reacciones humanas, señores, capítulo ¿Qué estoy diciendo? Reacciones a lo peli, mejor dicho De los cuatro gineces de el Apocalipsis Tengo muchísimas ganas de hablar del Apocalipsis Tengo muchísimas ganas, tengo muchísimas ganas De el Opelito, muchísimas ganas de ver la historia Lleva mucho rato esperándola Se me va el nombre en japonés Es Mokushiroku no Yonkishi Y mira que ya lo leí varias veces porque pues Lo leí, lo puse En el título, lo puse En la descripción, lo puse las etiquetas, lo volví a ver ahorita lo acabo de volver a leer en este momento y se me graba, así que esperemos que se me grabe pronto, esperemos que la gente lo busque así porque así lo puse el título, y gente vamos a la reacción a los Penny la jató muchísimo el capítulo ya lo vi gente primero reaccioné el capítulo y ya reaccioné a esa parte donde lo firmó 2-3 segundos de los Penny porque no me cuento que ya me hice con los Penny pero ya estoy, ya no sé nada estoy bien emocionado mira que Perciba le tomó el primer día que duró ahí y no deja de ver las nubes imagínate cuánto tardaba ahí va a estar el grupito que guapo la canción va muy bien se van a prender el viaje con ellos se ven jóvenes como tal bueno, uno casi va por sí ah güey, los amo ya me encanta que estén como paneles con portas de libro la canción está muy bien oh mira, el arma de Meliodo para sellar diooos que ganas que ganas que estoy viendo el capítulo y viendo que tiene la animación, la dirección y el dibujo que debería tener es increíble no sé qué pensar de este cabrón joder el puto Arthur al inicio del plan de Meliodo no ¿sabes? dios, mi niño hermoso, precioso mi sate, sate, sate a ver uy, güey, menos ay, güey, menos mal esta parte final ah, joder pobrecita el abuelo el obacha chale, güey qué bueno que no me vi lo penning primero porque ya me he spoileado que me iba a chingar al abuelo pero bueno, gente hasta aquí la reacción al opening tengo cositas que hacer ahorita así que voy a terminar la reacción rápida en menos de un minuto más para decirles que muchísimas gracias por haber esta oportunidad de ver el anime conmigo vamos a estar aquí todas las semanas voy a estar haciendo videos casi todas las semanas de cualquier anime animes que no tengo pendientes que estoy subiendo ahorita por ejemplo, yo-jos los demás estoy subiendo animes que están en emisión y terminando un par que tengo pendiente por ahí pero bueno, gente yo si me detalle espero que les haya gustado mi reacción ahí está el capítulo ya subido en el canal los amo muchísimo adiós gracias